Es un grave problema que tenemos en Venezuela, la violación a los derechos humanos. Y yo creo que ustedes sepan que en Venezuela, cómo son tratados los medios de comunicación, cerrados emisoras, televisoras, el tema del papel para los medios impresos, la censura que hay a la información, la información toda es sesgada, tiene que ser favoreciendo al gobierno porque si no, no hay información. Ahora están limitando también las redes, que es el último recurso que le queda a los venezolanos para tener una información veraz, oportuna, como lo establece la Constitución y como es el derecho que tenemos todos los venezolanos.